muy buenas a todos bienvenidos a la sección criticón del jamón como sabéis esta sección nueva en el canal se dedica a traeros vídeos en el que critico ciertas cosas relacionados con el mundo del jamón la alimentación supermercados y todo lo que tratamos en el canal hoy os traigo un vídeo que no tiene desperdicio sinceramente vais a flipar porque yo por lo menos he flipado una barbaridad creo que todos conocéis a cenando con pablo que es un canal muy famoso también dentro de youtube y no tengo nada en contra de este chico ni tengo nada en contra de este formato eso que quede primero claro pero sí que quiero reaccionar a una cosa que he visto que os va a alucinar así que vamos a ver a verlo y os digo una de las cosas que dicen del salcillo es el jamón que al que no le afecta la gravedad bueno y uno de las mejores cosas que te puedes llevar a la boca está ya la primera cagada es impresionante confundir jamón con paletilla o sea os confirmo pero al 100% que eso no es jamón pero es que lo más jodido nos pone como muy bien veis el 18 euros imagino que será el plato de jamón de jabón cuando no sé no se corresponde con la realidad volvemos a lo mismo no sé si es parte de un fallo del restaurante un fallo de este chico vamos a decir luego que es para flipar vamos a seguir viendo el plato de jamón con el pan tostadito con aceite de oliva y me preguntan cuál es tu comida favorita y nunca digo esto porque no hay nada mejor que una tostadita con el aceite con el tomate y con el jamón dice por cuatro o cinco veces la palabra jamón yo sinceramente quiero pensar que es que este chico no sabe diferenciarlo no porque al final si vosotros veis esto y vais al salcillo y veis un plato de jamón y luego os dicen que es paleta de no yo escribito que tenéis plato de jamón o sea que creo que si no contrastar esto es por lo menos una cagadilla bastante importante y por lo que veo en los comentarios no hay ningún tipo de rectificación ni ningún tipo de aclaramiento pero bueno por eso este canal lo que trato es que siempre tengáis claro lo que estáis consumiendo tener mucho cuidado con todo este tipo de cosas porque podríamos entrar incluso en fraude se me cae hasta la baba de lo que estoy salivando vaya locura jamón cortado a mano cortado a mano bueno creo que eso mucho mucho supone haber cortado a mano yo lo pondría como mínimo entre paréntesis por la pinta de esa de ese plato de paletilla que no es jamón que se ha cortado a mano yo tengo miserias serias serias dudas es decir yo no lo afirmaría rotundamente no sé una loncha demasiado perfecta una longitud demasiado larga los que es que es una loncha demasiado perfecta el queso eso yo que sea mano no no sé si se podría asegurarlo yo no lo aseguraría porque eso sinceramente así conforme lo veo así en es viéndolo en el vídeo yo a priori diría que esta máquina totalmente que esa máquina no sé no quiero confirmarlo al 100% pero a mí me da la impresión de que eso es máquina eso no puede ser cortado a cuchillo ya os digo si así al cuchillo el tío que tienen cortando jamón ahí en la trascienda del salpillo es un máquina él tiene que ser la habrán contratado al mejor cortador de españa no de murcia de españa y bueno vamos a ver lo que sea realmente le han cobrado el plato de paleta como jamón o no era tú una carne era tú yo la cago y lo digo lo muestro con orgullo la he cagado bueno más de una cagada metió en el vídeo no ha diferenciado atún de carne que no pasa nada por lo menos aquí lo está reconociendo pero ha tenido otra cagada que es confundir jamón de jabón con paletilla de jugo imagino que será también que será ibérica no pongo en duda no estaría me dejado el jamón que sale por 18 y es un claro imprescindible pero es que lo más jodido es que le han puesto en el ticket jamón de jabón 18 euros el plato pues aquí sinceramente creo que una de dos o el restaurante en ese momento no disponía de jamón y tienen ese digamos esa descripción por defecto no la pueden cambiar o si tienen paleta pues se han confundido han tenido también otro fallo y lo tengo que decir por como criticón del jamón pablo cenando con pablo la ha cagado en diferenciar el jamón de la paletilla punta consejo llevad mucho cuidado con lo que os ponen en los restaurantes cuando sea jamón porque es muy difícil diferenciar el jamón ibérico de cebo del de cebo de campo el bellota 75 el billeta 100% así que es muy muy jodido y hasta aquí el vídeo reacción de pues de esta de esta cacada